Rodney Rangel fue separado de la unidad en donde laboró por siete años y medio con el fin de cerrar la investigación que vincula a la mafia albanesa con el actual gobierno del presidente Guillermo Lazo. Tras ser separado del caso, el teniente Rangel ha hecho graves acusaciones que involucran a varias personas en una red de narcotráfico. Entre los mencionados se encuentran Rubén Chérez, Danilo Carrera, el presidente Guillermo Lazo, Bernardo Manzano y la corporación Novoa. Se ha encontrado evidencia de empresas creadas para realizar contratos con el gobierno y disimular el lavado de dinero. El teniente Rodney Rangel fue designado para investigar el caso y ha permanecido en la clandestinidad para proteger su vida y la de su familia. La investigación vincula a la mafia albanesa con el actual gobierno y se ha informado que las empresas creadas por personas externas se dedicaban al ilícito. A continuación escuchemos a Rangel. Desde que iniciamos la investigación se pudo ir obteniendo información que alimentaban las premisas que hacían ciertas las palabras de las fuentes que nos brindaban la información, las fuentes humanas que nos brindaban la información y vinculaban a la mafia albanesa con Rubén Chérez, Danilo Carrera. Y obviamente Danilo Carrera es el cuñado del actual presidente de la República del Ecuador y a través de ellos influenciar para colocar a varias personas en diferentes puestos públicos. El Danjica, un ciudadano de nacionalidad albanesa, exigía a Rubén Chérez la colocación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Rubén Chérez exigía a través de Danilo Carrera y de Rafael Guerrero hacia el presidente Guillermo Lazo para la colocación de este ministro. Una vez que él se posicionara como ministro, realizar varias actividades como lo es aumentar el cupo de las exportaciones de banano a la más conocida como Grupo Novoa o Corporación Novoa, que es donde él antes laboraba. Y entonces al aumentar estos cupos, al dar permisos de exportación, obviamente se aumentaba el envío hacia Europa de sustancias catalogadas sujetas de fiscalización. Esta investigación era conocimiento de la fiscal general Diana Salazar y que debíamos cerrarla porque involucraba a los familiares del presidente de la República, Guillermo Lazo. Somos Crazy Radio, la mejor forma de mantenerse conectado con la noticia. Síguenos en todas las redes sociales y compartir.